Bien, vamos a resolver la integral donde tenemos aquí arriba en el numerador a de x y en el denominador a la raíz enésima de x. Bien, para poder resolver esta integral lo que vamos a hacer es convertir esta x, o sea raíz enésima de x, a x a la 1 sobre n, es una propiedad que sabemos de raíces a potencias, entonces todo nos quedaría prácticamente acá como la integral diferencial de x sobre x a la 1 entre n, de esta manera. Entonces para poder integrar esto, lógicamente necesitamos que esta x 1 sobre n suba y la tengamos acá como x a la menos 1 entre n diferencial de x, de esta manera. Una vez teniendo esto acá arriba, sabemos nosotros que para poder integrar x a cualquier valor necesitamos sumarle 1 y lo mismo que se le hace arriba se le aplica abajo, por lo tanto aquí tendríamos a x, vamos a ponerlo así, x menos 1 entre n más 1 y lo mismo aplicamos acá abajo, menos 1 entre n más 1 y lógicamente acá la constante de integración. Pero todavía no podemos dejarlo así, vamos a tratar de simplificarlo aún más y esto nos quedaría de esta manera. Mira, por ejemplo, este 1 que tenemos acá, podemos hacerlo n sobre n para que coincida con el denominador que tenemos aquí y podamos sumar las fracciones sin ningún problema. Lógicamente lo mismo que aplique yo en el numerador, tengo que aplicarlo en el denominador. Entonces aquí tendríamos x menos 1 entre n más n sobre n. Lo mismo haríamos abajo, menos 1 entre n más n entre n y todo esto más la constante de integración. Ahora aquí tendríamos que resolverlo, o sea prácticamente nos quedaría aquí x menos 1 más n, esto sería n menos 1 sobre n y todo esto también lógicamente acá abajo nos quedaría n menos 1 sobre n. De esta manera, más la constante de integración, pero aquí si nos damos cuenta x elevado a la n menos 1 sobre n, acá abajo tenemos un 1 en el denominador y podemos aplicar la ley de la torta. De tal manera que esto nos quedaría el n que tenemos acá abajo por esto que está acá arriba y todo esto dividido sobre n menos 1. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. n por x, n menos 1 sobre n, sobre n menos 1. De esta manera, más la constante de integración. Ahora podemos decir que con esto tenemos la integral prácticamente resuelta. Esta integral tiene una aplicación muy importante porque, por ejemplo, nosotros podríamos calcular la integral, voy a colocar aquí la integral de la diferencial de x, sobre, puedo poner aquí la raíz séptima de x y esto lo podríamos calcular de una manera directa. Por ejemplo, n viene siendo el valor de 7, entonces aplicando la fórmula esto nos quedaría como 7 por x, n menos 1 sería 7 menos 1 es 6, 6 entre el valor de n, que dijimos vale 7, sobre el valor de n menos 1, que en este caso sería 6, por lo tanto, más la constante de integración. Por lo tanto, esto quedaría como 7 sextos, el valor de x y todo esto elevado a la 6, 7, más la constante de integración. Entonces podemos hacer varios, varios, varios ejercicios aplicando nada más cambiando el valor del índice y de esta manera se nos simplificaría aún más la manera de integrar una función de la raíz enésima en el denominador de x.